Se lo dedico con todo el cariño del mundo a los boricuas, que ojalá y que mi país sea libre independiente algún día, que sea autónomo. Por la independencia de mi país, que por ahora no va, porque somos una colonia. Se lo dedico a la familia de Filiberto, a toda mi familia, y es más, como es tan fuerte yo quiero que mi hermana lo ramé conmigo, porque esto es un tema que debe ser familiar, aunque dice un chorro de malas palabras, porque lo escribí con muchas molestias. Dedicado directamente al edificio que está ahí atrás. Se llama Querido Fue ahí, vale. Esto es una canción que me gana al gobierno de los americanos, oye, dime. Querido, compadreosa, abogado, maestro, mañal, de quichotra. Doctor, repito, te pondero, emprendero, contable, emprendero. Mira, muero, cuarto, cuantero. No, mi padre, que vuelve sin brazo de marchetero. Y esta noche voy a buscar en la tierra, arenado. Hoy temo la mano a limpiar, y a mano a pelar. Le mandan una vela, la bandera, la bandera, la bandera. La han llenado y venado, murió desangrado. Mi gente que murió desangrado. Cada dos días, me van a tener, me han parado con el paso y al lado. Que se activa en la vela, yo en la cosa. Paso a la cañito, viste hermosa. Nueva Donde, Caparones, Artura, Torre Sabana. Villa Esperanza, Sabanabajo, Villas Botana. La Dios, Villa Carolina, Cuatro Trujillo. La parcela, salió Montiapillo. Canales, San José, Río Grande, Ziquillo. Puerta, Fierna, Saturce, Bonasillo. Humanizaciones, Caperío. Pero el final se ha vendido. Un hilo, este es jodido. Se murió la paz a la banda. Ahora voy a soltar porque el tiro. Mira, no lo que me invento, me va a río. Mi suporte, el pulpo me ha hecho. Pero no lo que me ha sido. No lo puedo darme porque no lo quiero Y si no, no lo quiero, no lo quiero Con lo que sea, me paran al hombre pero no hay idea Me da náusia, me da mal Yo sé que me estoy perdiendo los canto Por puto, te lejos de un tudo Aunque bien desechar el ludo Calma, compi, hay que ser astuto Cállate, porque me da que no tú le higual que al estar No me hicieron nada con las manos, porque no se quedara ¡Ajá! ¡Sos un bicho! ¡Ponita por el gobierno! ¡Que me entrega! ¡Que me refiero! ¡Yo me refiero todo! ¡Ajá! ¡Un centro! ¡Y por eso protesto! ¡Me refiero todo por una masata de conce! ¡Protesto por medio maravilla y a todos los excepciones! ¡Ese! ¡Vale! ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Vamos a luchar libre! ¡Por la libre! ¡No puedo el rico libre! ¡Hay muchos tiburros que te híbe! ¡Si en fuente existe! ¡No puedo el caribe! ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Vamos a luchar libre! ¡Por la libre! ¡No puedo el rico libre! Hay mucho mi duro y mi querido 100 por 35 Para explotarle esos cabrones los colmillos El fruto colmillos en este cuchillo Esto es sencillo, se me prendió en el bombillo Porque hay en tres, aquí van a los colillos En vez de apuntar para los mismos que han seguido Ajustar para arriba es para donde hace el frío Para los de norte, sin cojones, al lado y la fiesta No jueces, yo tengo el malaporte para tirar este corte Lucha, lucha, vamos a luchar libre Por la r Evolution lo muere en este一直 trivinan Hay mucho tuyo en este caliente 100 por 35 Si pone tantito Lucha, lucha, vamos a luchar libre Por la r misconstrobile Hay mucho tuyo en este caliente 100 por 35 interest trivinan Aquí se lengo, se me prendió Aquí se me prendió 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 Y se respeta o se despeta Y se respeta o se despeta Se despeta o se despeta ¡Mira! ¡Mira!